Por otra parte, 4.284 ciudadanos buscan ser capacitadores, asistentes electorales y supervisores electorales en el proceso electoral federal 2020-2021, según se informó durante la sesión ordinaria del Consejo Local del INE, a la que además se reveló que 21.387 personas obtuvieron su credencial para votar con fotografía este año. En esta misma sesión se expusieron las medidas de prevención por la pandemia de COVID-19 en la preparación de los comicios. Asimismo, el plan de trabajo para la promoción de la participación ciudadana con el Instituto Electoral del Estado.